Entre sueños y maletas de equipaje Una ilusión que se quedó Cerró los ojos y confió en su corazón Luego partió Un camino tan incierto La esperanza creció cada día más Que detrás del horizonte encontraría aquel lugar Y así llegó a la gran ciudad Donde creció sus ganas de volar De echar a andar Encontrar ahí Lo que salió a buscar Y llegó a quedarse Llegó hasta el fin Llegó a luchar a ser feliz Y en el intento encontró el amor Que engrandeció su corazón Y llegó a quedarse Llegó hasta el fin Llegó a luchar a ser feliz Y se enamoró De aquel amor Y su vida ahí cambió Y así llegó a la gran ciudad Donde creció su corazón Y llegó a quedarse Llegó hasta el fin Llegó a luchar a ser feliz En el intento encontró En el intento encontró el amor En el intento encontró el amor Y engrandeció su corazón Y llegó a quedarse Llegó hasta el fin Llegó a luchar a ser feliz Y se enamoró Y se enamoró De aquel amor Y su vida ahí cambió Llegó a luchar a ser feliz Llegó a luchar a ser feliz Y se enamoró